Bienvenidos nuevamente a Rock Newland. Continuando con su curso de las 14 factorizaciones diversas, le traemos en esta oportunidad el ejercicio número 11. Como pueden ver, un trinomio, el cual se presta muy bien para llevar una ecuación de segundo grado, dado que el primer término que tenemos es 4 a la 2m. La ayuda que nos da el mismo ejercicio es que en el medio tenemos 7 por 4 a la m. Ese 4 a la m se relaciona directamente con el 4 a la 2m, dándonos a entender que lo podemos relacionar y llevar con potencia de potencia en el primer término. Lo haremos en el siguiente paso. Vamos a hacer lo siguiente. El primer término que es 4 a la 2m, vamos a aplicar una potencia de potencia separando el cuadrado fuera de la base, que ahora va a ser 4 a la m. Lo vamos a indicar para que noten que el 4 a la m se repite en el término del medio. En este caso el cuadrado y en el otro de término simple. Con este procedimiento ya queda una ecuación de segundo grado perfecta, la cual vamos a proceder a factorizar por métodos de tanteo. Se le recuerda que siempre tenemos que buscar los métodos más sencillos. Disponemos del tanteo directo, el cual es aplicable porque la variable cuadrática al frente tiene el coeficiente 1. De tener el coeficiente 2, 3 o mayor, se aplicaría el método del aspa simple. Para el método del tanteo procedemos. Dos números que multiplicados sean 12 el último término, y que estos mismos números sumados o restados sean menos 7 el coeficiente del término intermedio. Recuerden que la primera fila se encarga de buscar las cantidades como tal y la segunda decide los signos. Para 12 hay varias opciones, puede ser 12 por 1, 6 por 2 o 4 por 3. En esta oportunidad escogeremos 4 por 3 dado que notamos que la suma da 7, pero por ser menos 7 ambos números deben ser negativos, porque menos 4 menos 3, signos iguales se suman, resulta menos 7, y perfectamente encaja en la multiplicación porque menos 4 por menos 3 da 12 positivo. Para factorizar se toma la variable principal del trinomio, la cual si les cuesta reconocer, siempre es el término del medio, 4 a la m en este caso, con cada número, con los signos que consiguieron, 4 a la m menos 4 y 4 a la m menos 3. Se pudiese pensar que el ejercicio ya se ha factorizado por completo, pero el primer término nos trae una sorpresa en el minuto 90. El 4 a la m menos 4 se puede llevar a potencia de base 2. Procedemos a hacerlo para que noten ahora que factorización vamos a aplicar. 2 al cuadrado y la m la colocamos afuera, menos 2 al cuadrado. Por, por supuesto, la factorización que complementa, que es 4 a la m menos 3, el cual no le vamos a aplicar una diferencia de cuadrado, dado que el 3 no se puede llevar a una potencia de base entera menor. Procedemos a la diferencia de cuadrado, pero antes le vamos a mostrar un juego de potencia de potencia, simplemente para que tengan una herramienta adicional para algún caso de emergencia. El m y el 2 lo vamos a invertir para que recuerden que cuando es potencia de potencia es un producto y se puede también colocar en el orden que tú quieras. En este caso me conviene mejor 2 a la m y el cuadrado afuera para notar perfectamente que es una diferencia de cuadrados. Por último, la realizamos. Obviamente, al aplicar raíz cuadrada a esos dos términos, los cuadrados se van, queda 2 a la m limpio, para el primer paréntesis, 2 a la m menos 2, y multiplicado por su término conjugado, la pareja eterna de la diferencia de cuadrado es el mismo par, pero con el signo contrario, en este caso, 2 a la m más 2, por 4 a la m menos 3. Siempre las factorizaciones se van llevando, se van acumulando, y las otras que se pueden fraccionando, pero todas siempre permanecen juntas. Llegamos al final, y esta es nuestra factorización definitiva. Notamos que no podemos seguir factorizando, y este es el resultado que podemos ya para el ejercicio número 11. Les recuerdo que si quieren, pueden hacer la distributiva, y podrán resumir el ejercicio original. Método que nos reservamos en este ejercicio. Gracias por su atención, nos vemos en el ejercicio número 12.